Ya tenemos que hablar de un Nepo Baby de oro, alguien que dijo que iba a renunciar y no lo hizo. Hasta ahora tiene 19 años con un privilegiado salario de 9.500.000 guaraníes sin absolutamente ningún tipo de preparación para ocupar un cargo de asesor y mucho menos la idoneidad si hablamos de alguien que acaba de dejar el colegio. Estamos hablando de Elías Godoy Torres, el hijo de la diputada Roya Torres, que en su momento les contamos la historia de Roya Torres. Se presentaba como alguien referente a futuro para cambiar el país. Ella misma daba el discurso de que quería hacer las cosas diferentes y aquí está haciendo absolutamente lo mismo. El hijo asesor de la diputada Roya Torres, pese a las ausencias, porque eso se pudo comprobar a través de información pública y en las planillas, cobró cuatro meses 41.166.660 guaraníes. Eso es lo que nos costó hasta ahora este Nepo Baby de oro. El joven de 19 años y su madre fueron denunciados ya ante la Fiscalía por tres supuestos delitos de corrupción. Estafa, cobro indebido honorarios y producción de documentos no auténticos ante todo esto. Recordemos que Elías Godoy Torres ha tenido un caso bien particular. Cuando se comenzó a conocer la instancia de su situación, fue rápidamente hasta una oficina de la DIBEN en el este del país donde el director decía, yo no sé qué hace aquí este chico. Entonces fue a refugiarse a la Municipalidad de Presidente Franco, donde su papá es el intendente, supuestamente con la figura de comisionamiento. Vamos a ir hasta Freddy Flores, que nos va a contar más novedades sobre este caso en el este del país. Freddy. Hola, Sara. Este martes ingresó de manera oficial a la Junta Municipal el informe del intendente Roque Godoy referente a la presencia de su hijo Elías Godoy Torres en la Municipalidad del Presidente Franco. Ahora se cuestiona la validez de la habilitación de esta oficina parlamentaria en la Municipalidad de Ciudad del Este teniendo en cuenta que la Junta Municipal no aprobó el convenio o un eventual convenio entre la Municipalidad del Presidente Franco y la Cámara de Diputados. Al respecto habló el concejal Hugo Mendoza. Escuchemos lo que dijo. Y definitivamente desde el momento en que no cumple los requisitos legales está de manera irregular esa persona y también esto haciendo una secuencia de fechas y de hechos podemos inferir de que se fueron dando ya a partir de las denuncias mediáticas que se hicieron al respecto de este joven Elías Godoy Torres que vino a recalar finalmente en la Secretaría General de la Municipalidad. Había cuenta de que anterior a esto, desde septiembre, él figuraba como funcionario permanente de la Honorable Cámara de Diputados, incluso sin que allí nadie le pudiera ver físicamente. De verdad, posterior a las denuncias se le dio por la gobernación del Alto Paraná en la oficina de la DIBEN y luego la institución también, la DIBEN salió a desmentir de que él formaba parte del plantel o de un comisionamiento y finalmente el lunes de la semana pasada nosotros acá en el municipio nos desayunamos con la noticia de que el joven estaba haciendo oficina en la Secretaría General de la Municipalidad. A partir de ese momento solicité los informes y en esos informes vienen de que ellos escudan e invocan la resolución 473 barra 2023 de la Cámara de Diputados y esa resolución obviamente impone en su artículo tercero la confección y la suscripción de un convenio entre la Municipalidad del Presidente Franco y la Cámara de Diputados cosa que nunca se ha hecho y a partir del 9 de enero o si se hizo, se hizo a espaldas de la Junta Municipal ese convenio y no tendría validez y no está refrendada por la Junta Municipal. Después del día 9, recién el 12, él se presentó y hasta el día 18 el día 18 registra su ingreso pero ya no su salida así como el 19 tampoco figura que haya ingresado ni mucho menos su salida obviamente.